Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenas tardes, espero que se encuentren todos muy bien en casita. El día de hoy nos encontramos aquí en Tecomán, Colima, en lo que es un cine abandonado, el cual yo podría calcular que ya tiene aproximadamente más de 30 años en abandono. Quiero que chequen lo que fue este tipo de proyector como se utilizaba antes. Entonces, aquí está, pues, el, digamoslo de esa manera, ¿no? Como el escenario donde se proyectaba dicha película. Quiero que miren también, ahí está el área de la salida. Quiero que observen el pasillo donde la gente podía tomar asiento en este lugar. Se comenta aquí que hubo hace muchísimos años un incendio, el cual, pues bueno, llevó a la quiebra a este lugar. Además de que, bueno, como ya les había mencionado, hay varios fenómenos naturales como huracanes, así como sismos, pues han azotado aquí el Pacífico y aquí precisamente en Tecomán. Y pues, bueno, también han colaborado y han ayudado a que este tipo de sitios, pues, se vaya a la ruina, ¿no? Entonces, pues, vamos a explorar, vamos a ver qué es lo que nos encontramos, qué es lo que captamos, qué es lo que vemos. Y, pues, bueno, aquí andamos en el cine abandonado. Quiero que chequen incluso cómo estaban segmentadas los lugares para precisamente poder mirar la película que en su momento aquí se proyectó. Bueno, yo me imagino, amigos, incluso les podría asegurar porque ese tipo de árboles como lo están viendo aquí, lo están viendo de este lado y lo están viendo acá. Pero uno de los que más me impacta es el que está allí, pues, ya tiene muchísimos años. No es un árbol que de buenas a primeras crezca, ¿saben? Entonces, pues, bueno, ya tiene bastantes años en abandono y, pues, sí, es de que muy probablemente aquí se proyectaron películas, este, pues, muy antiguas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ingresar a este lugar. Vengo con, este, la invitación de Luisito Hernández de aquí de Tecomán. Por ahí anda ya checando que no haya personas dentro de este sitio. Porque también se comenta que es un lugar donde se consumen y se cometen actos, este, pues, ilegales, ilícitos, ¿no? Y, pues, bueno, la verdad es un lugar bastante turbio. Como pueden ver, la tapicería roja, este, ahí sí aún se conserva, se está despegando. Pero, aquí podemos ver que efectivamente hubo un fuerte incendio. Chequen. Entonces, pues, bueno, vamos a ingresar de lleno al cine. Pero no sin antes, quiero que miren, amigos, esta primer sala imponente e impactante. Chequen, aquí está su bardita. Recordemos también, pues, que este cine, pues, ya fue de cuando los empresarios tenían y podían construir su propio cine, ¿no? No tanto como lo es ahora en la actualidad que ya se manejan franquicias, ¿no? Aún existen cines antiguos, sí, pero, pues, ya manejan el contenido paradulto o contenido erótico, por así decirlo, pues, para seguir teniendo algún sustento o algún ingreso, ¿no? Entonces, pues, bueno, miren, amigos, vamos entrando a esta área que parece ser, podría ser la de dulcería. Pero, no sé, no les sabría decir qué es eso. Bueno, si es parte de la pintura, ¿o qué podría ser, amigos? No, esto, amigos, o es pintura, o es popó. Recordemos, pues, también que hay gente que viene a vandalizar y, pues, padece de sus facultades y viene a hacer este tipo de, pues, de vagas o no les sabría explicar el por qué. Estoy entrando a otra sección, híjole, que huele aquí bastante gacho. Miren, amigos, uf, está lleno de murciélagos. Ni los cines se salvan de las, híjole, de las perforaciones, destrozos y demás. Muy probablemente este fue un área de baños. ¿Se imaginan, amigos, este, incluso qué películas se habrán proyectado aquí? No sé, Cantinflas se me figura, o La Indio María, por ponerles un ejemplo de películas de aquellos tiempos. O se imaginan alguna película de Pedro Infante, o... ¿Se imaginan de el santo contra las mumias, no? Uf, híjole, aquí huele bastante a guano. Se siente aquí ya un poquito como más tétrico el asunto. Híjole, el guano sí es bastante penetrante en esta área. Hay bastante quema. Hay también, este... Indicios de vandalismo. Uf. Miren, amigos. La alfombra sigue intacta. Híjole, amigos, hasta me dolió la cabeza, ¿sabe? Está muy, muy... No sé si es por el... La impresión, el olor a guano, la energía, no le sabría decir, pero... Híjole, la verdad sí se siente aquí bastante extraño. Bueno, ya había visto aquí videos, tanto compañeros exploradores que han venido a este sitio. Y también exploradores que se dedican a lo paranormal. ¡Ay, caray! Miren, amigos. Puro guano. Más. Miren, amigos. Más agujeros. ¿Qué más? Pero quemas bastante extrañas, ¿no? ¿Cómo me sabría decir? También hay leyendas urbanas de este sitio, amigos. Porque, pues, antes de venir, ya más o menos había querido ponerme un poco en contexto de este sitio. Miren, amigos, ni siquiera los cines, como les comento, se salvan de los buscadores de tesoros. ¿A poco se habrán encontrado algo, amigos? Bueno, probablemente. Entonces, este... Miren, amigos. Está interesante este lugar. Parece como que fue un área de... Sí, se me figura como que fue una fuente. Y acá está una aljíber, miren. No está tan profundo, pero... Pues, sí se ve ahí medio peligroso. Ah, y les comentaba que sí... Hay varias leyendas, este... Urbanas de... Este sitio... Este, como les decía, pues, que se han cometido... Pues, diferentes actos... De vandalismo y cosas ilícitas, además de consumo de sustancias ilegales. Y, pues, sí se alcanza a ver aquí que... Pues, han estado personas, han estado haciendo fogatas. Pese a que estamos en una avenida con mucho, muy... Transcurrida. Pues, sí se ve que... Vienen aquí personas a... A vandalizar. A destruir, ¿no? Y, pues, bueno, dirán ustedes... Bueno, Paquito, pues, de todos modos es un lugar abandonado. Pues, sí, pero... Ya lo que no está padre... Es de que lo utilicen, pues, para hacer... Dagas o para hacer daño. O para cometer algún acto... Ilícito. O de delincuencia. La verdad, este lugar sí está... De terror y miedo. Y sí debemos de ser bastante precavidos... Por las cosas que... Nos vayamos a encontrar. De hecho, como pueden ver, amigos, esta es la entrada... Esta era la entrada principal. El cual fue completamente... Tapada por ladrillos. Pues, chequen aquí... En el azulejo original. Aquí estaba precisamente lo que era la taquilla. O la dulcería. Aquí está otra área de... El baño. Ah, entonces salimos del baño de... Hombres, muy probablemente. Y este es de las... Mujeres. Pero miren, amigos, ¿ya checaron? Más agujeros, más hoyos. Está bastante interesante... El lugar. Fíjense, amigos, que... Este... Me está empezando como a doler un poco la cabeza. Y eso es señal de que este lugar sí está bastante cargado de... Energías. Híjole, chequen, amigos, nada más. Uf. Uf. ¿Ya vieron? Ay, amigos, está... Incluso hasta me está fallando un poco el... El estabilizador, ¿eh? Y esas cosas... Y esas cosas... Te van a decir... Ay, Paquito, siempre seguido te quejas del estabilizador. Ja, 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 ja. Bueno. Híjole. La verdad estoy sorprendido... De esto. No. No, no se crean, amigos. Yo creo que... No, es que ¿saben qué? Sí parece... Miren. Quiero que observen. Es que sí, parece ahí... Popó. Esto yo ya lo había visto en una locación, amigos. Y sí lo dejan las personas que padecen de sus facultades, pero... ¿O será barniz? Ah, miren, amigos. Esta es la segunda sala. Pero, pues, ya ya se encuentra ahora sí que completamente destruida. No, pues, ya ni lo recuerdo. Bueno, sí. A lo mejor para las personas que en su momento sí vivieron o visitaron este lugar. Dejen en sus comentarios. Ah, miren, amigos. Ya hasta hay aquí cintas de las películas. ¿Ya vieron? Estabilizador, ponte en paz. Es que ¿saben qué, amigos? No, yo tengo muchísimas dudas con esto. No sé si es barniz o qué puede... No, sí, ¿saben qué? Sí va a ser barniz. Yo creo que probablemente era cuando ponían el tapiz. Pero es que ¿saben qué? Yo ya había visto en otras locaciones que dejaban una especie de simbología, pero con popó. ¿No? Entonces, pues, sí está bastante extraño. Miren, amigos. Híjole. Chequen. Está bastante tétrico el lugar. Miren, amigos. Miren, amigos. Bueno. Aquí me encuentro con Luisito Hernández. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Ya seguimos todavía. Perfecto. Oye, nada más eran dos salas las que había aquí en este cine. Sí, creo que eran dos. Sí, porque yo me acuerdo que vi en un canal que había asientos. Ya se los llevaron, ¿eh? Yo creo. Es lo que yo le dije a ellos. Le dije, creo que había asientos. Pero creo que los asientos estaban en la de acá. En la de acá. Ahí no. Pues ya, no hay nada. Ya no hay nada. Sí, y fíjate, me llama mucho la atención que hasta aquí vienen a escarbar nuestros amigos, los buscadores de tesoros, a ver qué encuentran. Se me hace bastante extraño encontrar todo este tipo de agujeros. Pero bueno, amigo, ¿cuáles son tus redes para que se suscriban a tu canal y todos aquellos que quieran visitar y ver tu contenido? Pues nos encontramos aquí por YouTube como Luisito Hernández. Igual estamos grabando aquí este mismo recorrido. Gracias por poder haber colaborado con usted, por habernos puesto de acuerdo. Luisito Hernández por YouTube, en Facebook igual, Luisito Hernández en la página en Facebook. Y en Instagram igual, Luisito John Bajo Hernández. Muchas gracias, amigo. Pues bueno, vamos a continuar. Allá se escuchan ruidos por arriba, pero... Ah, hay un hotel. Hay un hotel aquí al otro lado. Ah, ya, 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 ya. Hotel Plaza. Muy conocido aquí en Tecomán. Ajá. Y esa es la entrada. Toda esa barra pertenece al cine, pero esa es la entrada con el hotel. Ah, ok. Por eso se ven esos ruidos. ¿Y allá arriba qué encontraron, amigo? ¿Nada? Allá arriba qué encontraron. No, arriba están como los proyectores. Ajá. Que es lo que avientan la película. ¿Ah, sí? La película. Bueno. No, pero no están los proyectores. Nomás están los huecos. Ah, ya, ya, ya. Hay mucha cinta. Ah. Sí, ahorita también por aquí me encontré una cinta. Híjole, amigos. Pues bueno, ¿cómo ven aquí este sitio? La verdad está bastante impresionante. Está mucho, muy impactante. La verdad, bueno, ellos entraron, vi que se metieron por aquí. Allá está la otra sala de donde venimos, donde recuerdo que yo había visto un video donde había, todavía conservaba el techo y asientos, pero ya no queda nada. Y pues ahí están, pues, ahí están, pues, diferentes proyectores. Bueno, ahí está la sala de proyección donde había, hay cintas, perdón. Y pues bueno, la verdad no, ya no le veo caso. Voy a seguir explorando este sitio porque la verdad, les voy a hacer bien en esto, amigos. Es un lugar que está bastante inquietante. Y se siente una energía muy rara. Yo les podría asegurar, yo creo que aquí más que una quemazón o que un sismo, se han de haber pasado más cosas. O, ¿cómo ven, amigos? ¿Quieren Paquito en las alturas? Déjenme, pongo una pausa a ver si me la pienso. Ahí, amigos, pues, la subida. Y como sea, ya ando Paquito en las alturas. La bajada. Ahí sí, ya me quiero ver. Pues bueno. Ya saben que, Paquito, vagancias. Y ahora sí estamos en el área de proyección. En el cual, pues, nos comentaba el buen amigo Luisito que allá anda abajo, éralo. ¿Se imaginan aquí, amigos, a venir a ver una película del santo? O de una película del santo, de Cantinflas o de Pedro Infante. Porque ya estamos hablando de un lugar de muchísimos años, ¿eh? Ah, miren, amigos. Aquí hay cintas. Miren, amigos. No sé si se alcanza a ver. No, ya no. Solo recuerdos quedan, amigos, de este cine. Solo recuerdos quedan. Y pues yo creo que ya estas son área de los empleados. Muy probablemente aquí, pues, eran elevadores. Híjole, aquí hay más. Este, yo me imagino que aquí es donde guardaban las cintas. Y pues por último, ¡ah, caray! Efectivamente aquí es donde se guardaban todas las cintas. Miren, amigos. ¿Cuánta película no habrá aquí? ¿Y de qué serán? Híjole. Pues ya saben, amigos. Suscríbanse. Denle like. Activen la campanita. Y nos vemos pronto. En un nuevo video. ¡Híjole! ¡Híjole!